Ahora tú verás como se baila el sol 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 Ahora, tú verás Con el ritmo cadencioso De este sol que es tropical Con el ritmo cadencioso De este sol que es tropical Ahora, oquendo y libre Se lo vamos a demostrar Ahora, tú verás cómo se baila el sol Ahora, tú verás Ahora, tú verás cómo se baila el sol Ahora, tú verás Si no lo sabes bailar Yo te lo voy a enseñar Si no lo sabes bailar Yo te lo enseñaré En un solo ladrillito Con la cintura y los pies Ahora, tú verás cómo se baila el sol Ahora, tú verás Tú verás Ahora, tú verás cómo se baila el sol Ahora, tú verás Y ahora, Willy Rodríguez ¡Suscríbete! 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 1 2 1 2 3 1 1 Y lo guiri, para que te respete, caramba No, 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 que no muere el sol monte adentro El sol nació en Cuba, caramba Y es conocido en el mundo entero No, 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 que no muere el sol monte adentro Arsenio, Barrioso, Machito y Piñedo fueron del sol Fueron los pioneros No, 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 que no muere el sol monte adentro Para cantar el sol hay que tener inventiva y clave Y conocer bien el sol No, 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 que no muere el sol monte adentro Bueno, vamos a hacer tantos de abrigo ahora Y a mantener esa tradición Querido eso Esa voz No, 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 que no muere el sol monte adentro Canta tu sol, sonero, canta tu sol Ahora vengo a demostrarles Canta tu sol, sonero, canta tu sol Que yo, 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 yo no invito a nadie Canta tu sol, sonero, canta tu sol A la hora de improvisar Canta tu sol, sonero, canta tu sol El que sabe siempre sabe Canta tu sol, sonero, canta tu sol Canta tu sol, no hay quien me iguale Canta tu sol, canta tu sol Canta tu sol, canta tu sol Canta tu sol, canta tu sol